Reforma energética provocará hambre, pobreza y un colapso en el país, Nelly Vargas. Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, a 28 de julio, de 2014. Al calificar que las leyes de la reforma energética se encuentran muy lejos de constituir la plataforma para el desarrollo del país, la diputada federal Nelly Vargas Pérez dejó claro que no funciona lo que contiene la propuesta porque permite prácticas extractivas agresivas contra el medio ambiente, no funciona, dijo, por el despojo de tierras de ciudadanos mexicanos en beneficio del gran capital extranjero. Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la máxima tribuna de la nación al iniciarse el debate de la legislación secundaria de la reforma energética, la diputada socialdemócrata reiteró que no se puede ser permisivos con empresas que otras latitudes han sido extractoras de la riqueza local y nada han hecho por el desarrollo de los países. Que no se diga que nadie lo advirtió, la aprobación de la legislación secundaria generará y agravará graves problemas para el país como el desarraigo de los pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías y casicazos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social y devastación ambiental argumento. Vargas Pérez sobrayó que de aprobarse esta reforma energética se ensanchará la puerta para el saqueo y la destrucción de los recursos naturales. Además la diputada tabasqueña destacó que el tema de la servidumbre legal de hidrocarburos será la vía para que las tierras de comunales pasen a manos de privados, para que las grandes empresas exploten los recursos que son de la nación y de los mexicanos. El despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas estará garantizado, el saqueo de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en los que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, será legalizado, afirmó. Lamentablemente, continuó la representante popular, estas leyes secundarias no incluyan la certidumbre en la propiedad de la tierra, no garantiza la soberanía energética y el control de la nación sobre los recursos, no tiene la transición hacia métodos amigables con la naturaleza y energías más limpias, por eso Nelly Vargas surgió legislar a favor de una regulación fuerte que sea capaz de contener los poderes fácticos de las empresas petroleras, y a favor de un marco legal que asegure la protección del medio ambiente. Vargas Pérez indicó que con estas leyes secundarias, el Estado mexicano renuncia al control del petróleo y lo transfiere a extranjeros y particulares, lejos de convertir al sector energético en una palanca de desarrollo, será el nuevo negocio de unos cuantos, detalló.